Soy Janet Chung, estoy hablando con Barry B. Benson, hoy nos descubrirá la conspiración detrás de la crisis de la miel, toda la acción, la intriga, el desprecio por la ley, hoy les traigo el interior detrás del interior de la historia, aquí y ahora, soy Janet Chung. Y ya hemos vuelto, Barry, yo... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Todo eso de la conspirapición, ¿no te has pasado un poco? ¿Desprecio por la ley? Es por la audiencia, Barry. Pero si ni he mencionado eso hasta hoy, ¿de dónde has sacado las imágenes? Es la magia de la televisión. Bueno, volvemos a tu historia. Barry, para que lo entienda la abeja media, explica los problemas legales que había. Bueno, la cosa es que los humanos tienen muchas, y digo muchas leyes. Las abejas solo tenemos seis, siete, si cuentas nada de miel el sábado. La mayoría no la cumplen, solo las ortodoxas. Sí, así que había que pasar por mucho papeleo legal. ¿Te refieres a esa cinta que los humanos cuelgan del techo para atrapar abejas y matarlas? Era un papeleo metafórico, aunque esa cosa es diabólica. ¿Qué pasó después? Bueno, mientras el juicio se calentaba, las cosas comenzaban a cocinarse con mi investigación. ¡Conspirapición! Sí, continúa. Oh, tío.